¡Hola gente! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy estoy en Keydrop con 8 dólares. Pero antes de empezar el video, le voy a hacer acordar que en la descripción tiene un link. Que aprendiendo ese link, le va a traer la página. Y si es el primer código que usan, le van a darle 0,55 centavos de dólar gratis. Y además de eso, le van a dar un 5% de bonus en su depósito. O vienen acá a Promotin' al Code y escriben el código ASILUM. Bien, y ahí también ponen Collect y le van a estar dando los mismos bonus. Como ven, salieron cajas nuevas. Cuando ustedes estén viendo este video, las cajas habrán salido aproximadamente hace 2 días. Bien. Hay cajas de 1 dólar, de 2 dólares, de 5, de 25 y de 15. Si en este video dejan muchos likes y muchos comentarios, yo voy a traer un próximo video abriendo estas 2 cajas. Bien. Pero de momento hoy vamos a probar estas 3. La Lizard, la Parrot y la Sunset. Va a salir una Empress, una Player 2. Lo más común seguramente que estén a la Monrise. Las 2 Monrise, la Swat y la Bluestrix, yo creo. Vamos a ver, 1 dólar de caja. Vamos a ver si tenemos suerte. Voy a ponerle volumen. Una Teriz. No, no sé cuánto vale esto, sinceramente. Bueno, 0.98. Perdimos 2 centavos nomás. A ver si en esta tenemos un poquito más de suerte. 2 dólares. ¿Qué no podía salir? Ojalá me salga algo bueno. 2 dólares de caja. ¡Frená, frena, frena! Me volvía loco. Buen estado, por favor. 0.66. Perdimos Insta. 5 dólares de caja. Bien. Nos puede salir hasta un Good Night Flore. Una X-Ray. Seguramente me termine saliendo los más baratos. Una Full Injector en Battles Carret de 1 dólar. Pero la confianza es lo último que se pierde, gente. Bueno, ojo que está en buen estado. Es mucha ganancia. Bueno, un War 4.76. Perdimos un poquito. Bueno, tenemos 545 monedas. Bien. Vamos a abrir una cajita. Vamos acá. Y pum. Cajita gratis. Bien. ¿Cómo hacen esto? Van acá a Free Gold y agarran todas las monedas que puedan conseguir a Titua gratuitamente. Es solo tal vez por seguirlos en Instagram. Por mandarnos una captura que los siguen en Twitter. Y boludeces así. Bien. Tenemos 6.68. Perdimos, pero no tanto. ¿Ok? Voy a intentar sacar un sorteo para ustedes con esta arma. A ver. Voy a hacer un pequeño corte hasta que encuentre una nueva fachera. Y volvemos. Bueno, gente. Vamos a intentar buscar esta Deezer Eagle Directive en Fieldtested. Si no equivoco. Así es. Si sale lo que van a tener que hacer van a tener que ir al Discord de la descripción. Bien. Y van a participar desde ahí. Si no saben cómo participar. Les voy a dejar un video en la descripción. Que fue el primero que promocioné al Discord. Que les explico muy sencillamente de cómo participar en los sorteos. Izquierda 46%. Confío en que salga. Frená, 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 frená. No frenó. Bueno, voy a hacer un 75% con esta. Y voy a buscar alguna otra. Bien, vamos a buscar este revólver Amper Fade 70% a la derecha. Vamos a ver si hay suerte. Por favor. Frename. ¡Frename! A ver, tiró dos ahí. ¿O no? No estoy loco. Voy a tirar alguna así. A ver si tengo suerte y me lo llevo. A partir de 7. A ver si hay alguna fachera. No hay ninguna fachera. ¿Por qué no vamos a mentir a nosotros mismos? Una Amp7 Fade no me vendría para nada, nada. Para nada, para nada mal. Pero una WP tampoco me vendría mal. 62% a la derecha. Tiene que salirme ya este. Decime que patina. No, la verdad que héroe últimamente es tristísimo lo de esta página. Bueno, vamos a sortear esta G3. G3, no puedo sortear una escada, no voy a sortear esta arma. Voy a buscar alguno grave seguro y fue. Bien, 75% 1.17. Yo voy a perder este grave también y yo seguramente no voy a entrar a esta página nunca más. Bien, lo que tienes que hacer para participar de esta Glock, Bluffy Sur. Es entrar al Discord de la descripción, que es el CSU España o Spain. Tiene que ir a la parte de sorteos a streamer y ahí van a ver mi arma, bien. Dane reaccionan con el confeti y ya están participando. Se va a sortear aproximadamente dentro de dos semanas, bien. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Adiós.